Comenzó hoy con una jornada en educación estadística destinada principalmente a los docentes de nivel medio, pero que bueno, todos aquellos que tenemos relación con las estadísticas porque es nuestro quehacer diario, también resulta de sumo interés. Y a partir de mañana se desarrolla el coloquio argentino de estadística. En realidad es un evento conjunto que involucra cuatro días de compartir experiencias y saberes que tienen que ver con la estadística y con todas sus disciplinas asociadas. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Hay muchos inscriptos para participar de este encuentro? Sí, hay alrededor de algo más de 100 inscriptos, son 154 autores, porque bueno, como pasa con todos los eventos, los trabajos no necesariamente son de un solo autor, sino que suele haber grupos de investigación, equipos de trabajo, y bueno, eso reúne más de 150 autores. Por último, profesor, este coloquio argentino de estadística ha ido creciendo a lo largo de los años, en esta nueva edición, ¿cuáles son los desafíos? La innovación este año creo que es el proponer a las personas que ofrezcan sus saberes para brindarlas en conferencias o en talleres, que habitualmente eso no era así. Desde mi punto de vista eso es muy positivo, porque eso permite conocer a personas que de otra manera a veces uno no las conoce.